Unos días con calor, otros días con un poco de lluvia, no sé cómo estuvo en su lugar. Ay, 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 bueno, rico, rico, la verdad. A ver, vamos a revisar, Ricardo. Bueno, octubre todavía no llegan los vientos. Todavía no vienen, pero todo el mundo lo está esperando. Sí, 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 yo creo que empiezan. Poco a poco vamos a sentir ya ese cambio en la temperatura, pero vamos a revisarlo con los expertos que tendremos en este 5 de octubre. Ya estamos a mitad de semana y para mí es un gusto poderles saludar en este miércoles 5 de octubre. Si tiene planes para el final de este día, ponga mucha atención porque según los expertos esperan lluvias en varias zonas del país. Hoy miércoles vamos a continuar siempre con ingreso de poco a moderado contenido de humedad desde el Caribe. Vemos arrastre de flujo, vientos del noreste que son inducidos por el huracán Matthew, que ya para este día se estaría desplazando sobre las Bahamas y estaría pues permitiendo este ingreso de humedad hacia Centroamérica y nuestro país y que tengamos tormentas y lluvias de forma aislada dispersa sobre el país en horas de la tarde y la noche, con mayor énfasis en la Franja Norte y del centro hacia el oriente del país. Esta es por lo general de moderada intensidad. Y alégrese porque el calor se mantendrá solo en horas del mediodía. Y los especialistas aseguran que disminuirá en horas de la tarde y noche de este miércoles. Las temperaturas máximas estarían rondando los 30 grados para la zona centro-occidente del país y alrededor de los 34, 35 al oriente del territorio. Por la noche, temperaturas de alrededor de los 18 a 20 grados. Le deseamos un feliz miércoles, que disfrute mucho todas las actividades que realice y que Dios les bendiga. Xiomara Ramírez, TCS Noticias.